Es un honor para mí inaugurar Quinta Festival de la India. Alentados por la abrumadora respuesta a los festivales anteriores, aquí estamos iniciando la quinta edición. Nuestro objetivo es subrayar los lazos entre ambos países y desarrollar aún más conciencia sobre el patrimonio cultural de la India, las artesanías tradicionales, la religión y las costumbres, el yoga y la gastronomía de la India entre los argentinos. Para subrayar las diversas facetas de lo cultural, lo social, la economía y el comercio, se han introducido muchos componentes en este festival, 40 eventos, que abarca temas como la exposición de artesanías, el sistema de medicina alternativa de la India, el cuidado de la salud, el yoga y la meditación, el comercio, el turismo y exposición de fotos, festival de cine, festival cultural sobre varias formas de danza, música clásica, festival gastronómico, sabores, colores y aromas y deportes como el cricket. Confiamos en que hay una gran variedad de entramado cultural y social de la India en exhibición para ser contemplado, saboreado y comprendido por el pueblo argentino, para que tengan una mejor comprensión de la India. La exposición de artesanías muestra una amplia gama y variedad de estilos de vida y productos utilitarios. Diferentes productos, diferentes materias primas, diferentes colores y diseños, la gran mayoría con cuidado del medio ambiente, hechos a mano, tejidos a mano, que rastrean sus orígenes a las tradiciones, la cultura y la religión de la India. Esperamos que los productos aquí, expuestos, les interesan y confiamos en que este festival de la India hayanara al camino para una relación más estrecha y amistosa entre ambos países. Dedicamos este festival, Quinta Festival de la India, por amor y amistad entre India y Argentina. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Va a pasar entonces el secretario del ministro de Turismo de la India. Su excelencia, embajador Ghatua, embajadores de Canadá, Georgia, Guatemala, Morocco, Poland, Portugal, Slovenia, ministros, amigos del mundo diplomático, funcionario de la Cancillería Argentina, funcionarios de la Argentina, funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, chairman del IPCH, Mr. Leckraj Maheshwari, director del Centro Cultural Borghese, señor Roger Jalua, Amigos de la Prensa, amigos y amigas de la India. Yo hablo un poquito español. You don't mind if I don't know. Habla usted de inglés, but I will try in Spanish. Me da un inmenso placer dar oficialmente inaugurado el Quinto Festival de la India. Estoy feliz de estar en las tierras de San Martín, del tango y de los giros deportivos. Big, big heroes in India, all over the world. Hay mucha admiración de Argentina en India. Esperemos que los dos grandes países continúen sus intercambios. Viva Argentina, viva India y la amistad. Gracias. Ahora le vamos a pedir a Emilio Laferrere, que es el Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad, que también dé unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Vengo en representación del Ministro de Cultura de la Ciudad, Arnaz Lombardi, quien me pidió especialmente que le trajera los saludos. La verdad que es un gran honor que sea el Quinto Festival. Para nosotros la India es un cúmulo de cultura que podemos brindar también en Buenos Aires. Para nosotros es un gran gusto poder continuar con estas actividades que hemos empezado ya hace unos años. Y es la posibilidad que tenemos de poder compartir con todos los porteños y con toda la gente que visita la ciudad esta enorme manifestación cultural en cuanto al gastronómico, en cuanto a la moda, en cuanto a los textiles, en cuanto a la artesanía. Y la verdad que los invito entonces a poder disfrutar en estos días de todas las actividades que vamos a desarrollar a partir del día de hoy. Nada más que eso, simplemente muchas gracias por venir también a los funcionarios de la India. Muchas gracias por venir a todos ustedes. Y siempre la mano tendida por parte del Gobierno de la Ciudad para poder realizar todas estas clases de actividades. Muchas gracias. Gracias. Voy a llamar ahora al Ministro Luisete de Cancillería, por favor, para que nos dé también unas palabras de bienvenida. Buenos días. Quiero felicitar a la Embajada de la India en el nombre de su embajador por la persistencia y la constancia para mantener la presencia en su país a través de este festival, donde lo que hace es acercar culturas, tradiciones y gentes de los dos países. Quiero felicitar a la iniciativa y por que todos los argentinos puedan tener ocasión de disfrutar de la exhibición que habrá en este extenso programa que han preparado. Felicitaciones. Ahora invitamos por el Centro Cultural Borges, por favor, a Roger Jalán. Continuando con la transición mantenida a lo largo de estos años, por quinta vez, el Centro Cultural Borges se viste de fiesta para recibir con afecto a nuestros queridos amigos de la India. Nuevamente, este maravilloso país invade la ciudad y nuestro Centro Cultural con sus colores, su belleza, sus costumbres, sus sabores y su alegría. Se podrá apreciar durante diez días el magnetismo de esta cultura milenaria a través del cine, la danza, la música, la gastronomía y la industria textil. Pero, más que nada, con esta humanidad que sale de este país increíble. No sorprende que la India esté en los ojos del mundo como una potencia. Se trata de un país moderno que toma la inspiración de su propia historia de cinco mil años. Todas estas características contribuyen para que la India sea un lugar único, singular y apasionante, tan querido para tantos argentinos. Y, ¿quién puede olvidar las grandes contribuciones que se han hecho al mundo a través de este gran hombre, este gran ejemplo, Mahatma Gandhi? ¿Quién lo puede olvidar? Ojalá tuviéramos otros ejemplos pronto. Queridos amigos de la India, siéntanse en su casa y muchas gracias por habernos elegido una vez más como una de las sedes para realizar este festival que debería llamarse Fiesta de la India. Y, además, quiero decirles que este es el evento más esperado de todo el año en el Borges. Mucha gente me ha pedido que yo cambie el nombre del Centro Cultural Borges por el Centro Cultural de la India. No he podido aceptar, pero podría ser Centro Cultural Borges y la India. Gracias. Cuarenta productores, consejo y también secretaria de textil, que no podría llegar en tiempo. A partir de mañana, ella estará, Yora Chatarji. Hoy, hemos seleccionado productos de 20 provincias, de color, de textura, de tela, de seda y accesorios y muchas cosas. Yo creo que para el Festival de la India y para el comercio ayudará mucho. Y es mi honor para inaugurar nuestro Festival de Artesania y Cosas de Artesania. Y también tenemos nuestros artesanos que trabajará y demostrará cosas, cómo producen cosas. Gracias. Su Excelencia Embajador Khatua, Chairman APCH Lekraj Maheshwari, Director de Centro Cultural Borges, Señor Roger Halua, Amigos de la Prensa, Amigos y Amigas de la India. India y Argentina tienen muchas similitudes en su cultura. Estuve en Plaza Francia y vi que vendían artesanías similares a las de India. Nuestros gustos son muy similares. Nos gustan mucho sus artesanías. Espero que disfruten de nuestras artesanías. Viva India, viva Argentina. Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!